Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos al nuevo parche de Final Fantasy XIV, la 5.1.35 Han metido el frente de Bot ya del sur o algo así, nos vamos a enfrentar a los imperiales a ver que tienen que hacer Y en principio tenemos que volver donde terminamos las misiones del arma reliquia Que en mi caso pues como veis soy una gunbreaker, bueno la música está guapa Y bueno en principio es venir aquí y continuar las misiones, así que vamos a ver que se cuentan, tenemos que hablar con Marsak Aquí está, Where Eagle's Nest, no sé, donde duermen las águilas o algo así Es bueno verte, aunque ha pasado bastante, me alegro de que el maestro Geralt haya tenido éxito en reforjar las armas de Gunhildir Las espadas de Gunhildir, que era una de las reinas antiguas de la zona, si no recuerdo mal, hace bastante que hice las misiones Cuando se logró la hazaña las palabras se expandieron por todas las facciones dentro de la resistencia de Bot ya Y como esperábamos esto ha reafirmado nuestra resolución de seguir luchando y devolver a nuestra tierra a su antigua gloria De hecho nuestras tropas han reclamado el AX de Uthia, un puesto de avanzada en el frente de la resistencia de Bot ya del Sur Perdón, cuando estés listo te pediré que vayas a las líneas del frente para ver qué tal está la situación por mí mismo Eh, pues esto, o sea, estoy bastante, bastante rápido Nos van a llevar en barco, ya veis que está a tope de gente, o sea, esto ha salido hace... Bueno, creo que salió ayer, tío, pero no pude jugar A ver, es Yeros A ver, que se cuento Eh, o la espada farro, que es mi apellido, bueno Parece que no lo he podido leer a tiempo Vale, pues hemos desbloqueado el frente de Bot ya del Sur Y esto es algo nuevo de Final Fantasy XIV, así que vamos a ver qué tal Eh, nos lo van a explicar Ah, el 71 ya nos podemos unir, pero nos va a poner al nivel 80 a todo el mundo Eh Hay un nivel que es el rango de la resistencia Y vamos a ir subiéndolo También podemos subir nuestro nivel Y nos dará más información si la necesitamos, vale Pues... let's go, ¿no? Guapa la canción, tío Eh, tengo dos misiones Hay otra misión aquí, nueva Esto creo... es que creo que empieza aquí otra cadena para mejorar la... El arma artefacto esta Vamos a cogerla Pero vamos, creo que no la voy a hacer ahora mismo Eh, discúlpeme Farron Quiero... puedo hablar con usted un momento Eh... Bueno, te asumo que no han explicado cómo funcionan las hojas de Gunhildir El maestro Gerald y Slatan intentaron emplearme dos similares para mejorar las armas de la resistencia Pero están bloqueados Para hacer las cosas peor, el maestro Gerald, por razones que rechaza explicar No... ofrece otra suger... bueno, es que no se me da tiempo a leerlo Eh... Bueno, que esté rayado, ¿no? Necesita un poco de creatividad, supongo Para seguir mejorando sus armas Qué bonita la banda sonora, tío Sí, sí, está ahí rayetis Y se va ¿Qué haces? Este es el auténtico maestro Eh... Está echando la bronca, ¿no? Se vuelven locos Pues puede que con esto mejoraré mi... mi arma Pero... pero vamos, que esto lo haré en otro momento, ¿no? Supongo que tendrá que ver con hacer alguna mazmorra Algún... ir a hablar con gente, lo típico No vamos a ver si podemos ir al... al... al frente Eh... que en teoría hay que hablar con los hieros, ¿no? Entiendo Sí, entra al frente de Botia del sur Y efectivamente Nos mete en cola y nos llama Creo que una versión rock de este tema Está bastante, bastante guapo, tío Claro, pero esto no es la resistencia de... de Orcea, ¿no? No es la alianza de Orcea Es un... una facción independiente Que es la resistencia de Botia Qué guapo el castro, tío Que entiendo que Botia sería un poco la India Pero no está muy claro, ¿no? Porque la India... Fuimos a una región un poco... Más similar... Que me recuerda a... a... ¿Cómo decirlo? Donde nos enfrentábamos a Alasmi, vamos Uf, qué guapo, tío Vale, pues... Tengo un rango, obviamente es el 1 Y tengo Botia en Clusters Entiendo que esto es la moneda que podemos obtener cada día Estará limitado Y de momento se lo puedo hablar con el tal Vaxalsen A ver en qué está inspirado esta zona Es lo que tengo curiosidad Me alegro que te puedas unir a nosotros Permíteme que te introduzca Las armas de Kung Hilder Gente como nosotros que ha conseguido Un arma reliquia, ¿no? Bueno, es que nosotros la acabamos extrayendo Del... De una... De un laboratorio de Imperio Así que... Vamos a presentar un poco a los tres Son un montón No creo que hay uno por cada clase No sería una locura Por cada yo No, de lo menos son bastantes Igual tenemos que ir haciendo grupo con ellos Para hacer el contenido en solitario Me dicen que no es... Que no es la guardia entera Probablemente haya uno por cada yo ¿No? Entonces Castrum Lacus Litores se llama Ok Me gustaría saber ¿Dónde está geográficamente Botia, tío? Solo por curiosidad Obviamente está en... Cerca del Imperio ¿No? Digo, como así a nivel visual Tampoco es... ¿No? Y aquí hay un secretario A ver, por los nombres Diría que es como... Ucraniano o algo así Esto, ¿sabes? Ah, y esto es un poco la wiki Bueno, ya lo veremos De momento tenemos que hacer misiones Por aquí no puedo pasar, ¿no? Tengo que subir ahí arriba Ah, vale Hay una cuesta aquí Looking for group rank 9 Baj... Baj Sapsen Son nombres como... ¿No? Un poco raros Ahí está El Castrum Lacus Litore Supongo que la acabaremos saltando Su verdadero nombre es Salermurk ¿Qué significa águila en Botiano? Porque en tiempos Era su hogar en esas montañas ¿No? Vale La iniciativa se llama Operación Nido de Águila ¿Ok? Que es asaltar Obviamente el Castrum Es como no me inspira muchísimo Visualmente los edificios del Imperio nunca La verdad que esto sí que lo veo más majo Que otros que hemos asaltado y tal Pero bueno Es que en general ya digo que visualmente el Imperio El enfoque del cristal Tienen que discutir conmigo A ver qué es esto Bueno, ahí está esa muchacha Mikoto Ah, si está ya la conocemos Qué demonios Tía, he conocido el rango 12 Me pregunto hasta qué punto será difícil eso Buenas, Liana Tengo novedades Las energías del enfoque cristal Se gastaron en la exploración de las memorias de Cid Ah, ya me acuerdo de esto, tío Tras un análisis cuidadoso Hemos concluido de que puede absorber El Eder De forma similar a lo que hicimos en Ivalis Pregunto si Ivalis volverá a aparecer Como región En la expansión, ¿sabes? No creo Necesitamos un montón de energía de cristal Vale, las corrientes que necesitamos Están en regiones en las que hay imperiales Pues tenemos que conseguir derrotarlos Vaya por Dios Qué chorpecha Claro, cuántos años lleva luchando esta gente, ¿no? Están cansados de luchar, ¿no? ¿A quién localiza? ¿Quieren colocar una corriente de Eder? Ok Bueno, pues lo que nos manden Ah, está Cid por aquí también Me parece perfecto Ahora tiene sentido, ¿no? Está en las misiones anteriores Me mola que Traten de plasmar regiones, tío Si la podemos ver un poco Ya digo que de momento no me parece muy inspiradora También es que es un frente de batalla, ¿no? Muy bien Todos tenemos roles de cumplir Me parece perfecto Historiadora de la resistencia Quiere que tome números de la cantidad de enemigos que derroto Y de cada interacción que hagamos Ojalá Me encantan los juegos japoneses Porque no les importa introducir personajes así de histriónicos, ¿sabes? Uy, va Me he pasado esto sin querer Vale, pues nos agrada Es lo que ha entendido una especie de estadísticas, ¿no? Ahí nos da recompensa esta señora Mira, está bien pensado eso Es un poco como los logros de la zona Está guay que lo hagan así La gente ahora nos está introduciendo todo el personal Dimitar Esto en verdad no es como la parte de historia, ¿no? Estoy como haciendo las misiones secundarias Esto es en la cuarta legión Vale, básicamente Conforme vayamos haciendo cosas Podemos desbloquear como encuentros especiales Contra los que luchar, ¿no? Y si conseguimos ganar Pues desbloqueamos cosas especiales Vale, pues esto es El frente del sur de Pottia Es que me gustaría saber Como Dónde está ubicado geográficamente, ¿sabes? Pero bueno Se lo va a hacer En fin, vamos para allá, ¿no? A ver que nos encontramos De momento aquí hay enemigos Pongo que habrá que hacer de todo, ¿no? En plan Tareas de todo tipo De hecho, aquí ya nos están diciendo Que derrote a cuatro slasers de la... Perdón Dos slasers de la legión Y dos nimrodes Y... Pues los dos, ¿no? Lo malo aquí Que soy tanque, ¿no? Pero bueno Voy a traer a mi chocobo, ¿no? No me deja Eso es problemático Yeah Las animaciones del... Gunbreaker son brutales, tío ¿Me ha contado? Sí Nimrodes Y estos no me dan metal ni nada Igual al terminar la misión Sí, me dan 300 de metal Vale, pues ¿A qué puedo comprar con eso? En principio hay monoturas y tal El rodadero este no tengo que matar, ¿no? Nimrodes Es slasers Vale O sea, ya llevaré uno de cada Lo bueno que no son Agresivos En el sentido de que Me estén viniendo enemigos continuamente Cosa que ahora mismo agradezco Porque Ahora que nos podría aguantar, supongo Qué guapa la canción, ¿eh? En rock Vale, pues me falta un slasher y un roll Supongo que esto es como más misión de introducción y tal O sea, nos han presentado como a todos los personajes Importantes Como si podemos interactuar aquí Así que por ahí dan las cosas Ahí hay un bicho volador raro Y ahí como mini jefes y tal O sea, que... Y hay pinta de estar muy guapa la zona Vale, y me falta un... Uno de estos, ¿no? Un Nimrod Ah, son... Armas, ¿no? El Magitek Que es como bueno Mira, pues... Como hasta hablaba Me han callado un poco ahora la boca Sí que me atacan, sí Así que espero que no me partan demasiado la cara Y me de tiempo a terminar Voy a echarme algún CD Defensivo Menos matar a este Ostras, me está partiendo, ¿eh? Tienen como un rango, ¿no? Que estoy pegando es de rango 2 Y el otro es de rango 3 Supongo que en Lestard estoy distanciado Ahora de momento no veo más jugadores Lo de más defensivo es que no creo que me maten Mierda Qué mal pinta esto, ¿no? Uf No, más enemigos, no Eh... Voy a morir Ayúdame Venga, 0,6 Vale, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está No os olvidamos Huyamos Sí, hay como unas trincheras por aquí Pero es que me recuerda como Más a la mazmorra esta de... O sea, ¿cómo se me va a matar? Ahora no me dejará verla Bueno, de las últimas de Stormblood, ¿no? De Dark Guild, creo que era Es decir, que esperaba como algo más visualmente de esta zona Pero bueno A ver, también es un poco distinta, ¿no? Botian Nepertes ¿Y si es Egipto? ¿Podría ser esto Egipto? No, haría algo más similar a Egipto Esto va a ser en plan Ucrania O si podéis dejar de perseguirme, por favor Y este estará arriba del todo, claro Ah, no Hasta aquí Demeter ¿Has vuelto? Sí, nada Ah, que no hay nada más que lamentar ¿Has visto algunos objetos cristalinos? Son Botia Clusters Un incidente de Botia que causó que aparecieran estas cosas en el suelo Y parece que su Contramaestre quiere cosas Quiere de estos Nos va a recompensar, ¿no? Podemos cambiarlos por prioridad para unirnos a algunos enfrentamientos A ver si podemos ver alguno Vaya brazacos Muy bien Nos han dado 300 de meta Ahora si podemos Comprar alguna cosilla o alguna Vale, aquí ya nos desbloquean misiones Mira, con 300 de metal más Subimos de rango Ah, no Tenía ya para subir de rango Ok Sí, soy rango 2 Supongo que esto nos permitirá comprar alguna cosa Y nos desbloquean un arma Una misión de armas de la resistencia Mola Mola Es un poco como las reputaciones del WoW de antes Supongo que la idea es seguir haciendo cosas, ¿no? Por todo el área Me gusta Y esto que nos da fragmentos Debería reparar Debería reparar Con 1.200 de metal subimos de rango Ok Voy a pillar el Eder Por Dios Se me olvida Pregunto si esto Metean una Bueno, seguramente ya esté todo, ¿no? De hecho Digo que igual meten Alguna mazmorrica o algo así Pero mira, aquí por ejemplo Hay un Duty Ahí va No quería hacer esto Debería ir, ¿no? Vamos a reparar Aquí hay un Duty Debería ir Que seguro que sacamos algo Ah, pero no me va a dar tiempo a llegar Ni de coña Habrá que estar pendiente De estas cosas Vale, ¿y la misión? ¿Dónde nos manda? Sin más, ¿no? Que obtengamos un fragmento Tendremos que hacer cositas por ahí Ya digo, yo en principio Iría aquí ahora Pero Claramente no Eso está como verde Igual si nos alejamos Un poco de la zona inicial Vemos como algo más único Pero ya digo que de momento Nada, parece que se está haciendo de día También lo que decimos Que es un frente de guerra No, no vas aquí a A poner unos grandes Yo qué sé Cataratas O algo así Que podría ser, ¿no? A ver, ¿para dónde ir? Ah, no Visualmente esto no es Ucrania ¿Y esto es reclutamiento La resistencia se le da ahí? Ah, no hay Asaltos disponibles Igual para obtener Cristales de estos Al derrotar enemigos Es igual que cada día Puedes venir como este rato Y es un poco Lo que te dé tiempo A progresar Pero yo Cristales Por ahí No veo Mira Un pony por ahí A ver si acaban Terminado aquí Bueno Igual llego Mira, acaba de empezar Un nuevo duty Aquí Vamos a venir A ver si nos da lo que queremos Están aquí matando Unos gigantes Oh, qué bonita la música Vamos a pegarnos Daguza Conocido por Como Hamsang Sagan una reputación De un maestro de bestias Temible Él y su horda Necesitan ser eliminados Para dar paso A los miembros De la resistencia Así esto nos da A ver que nos da esto Entiendo que obviamente Para levear vendría bien Aruda de la ferro A ver Tenemos 20 minutos Para derrotar Todo esto Y hay NPCs de la resistencia Interesante Ah, pero ya Ya van cayendo Ya van cayendo Estaban un montón De gente aquí Esto es lo bueno De estas misiones O de estas zonas Obviamente Cuando haya menos jugadores Pero ahí Ya terminándolo todo Pues quedan un poco Menos vivas Mira, ya mueren Ya aquí está El tal Daguza Que la verdad No puedo ver su modelo Porque Hay bastantes crucecitos Muy bien Ya he obtenido Tres tomos De fantasmagoria 150 de metal Y ya Vale, pues Sigo sin encontrar El fragmento de cristal Y por aquí Parece que hay algo Igual no me dejan entrar Ah, no me dejan entrar Vale Vale, o sea que Yo lo que tengo que hacer Lo tengo que hacer En esta zona Al momento Claro, pues Es que encontrar el cristal Entiendo que está Por el mapa Igual al tener más rango Nos dejan acceder A otras zonas De hecho es que hay como Toda una parte Aquí arriba ¿Ves? Por ejemplo Aquí no hay como Mucho Igual luego va cambiando Visualmente ¿No? Se intuye Es que eso Veo enemigos Pero Si tengo en contra Es que normalmente Como que en el juego Te destaca bastante Si tienes que encontrar algo ¿No? Ahí no puedo bajar Te lo indica De forma Poco sutil Igual Si más tendría que Derrotar enemigos Es posible Quizás tenga que Derrotar enemigos Es posible Si porque es que No veo Estos son pacíficos Voy a meterme un poco Por aquí A ver si veo algo Nah Habrá que matar enemigos ¿No? War machines Voy a pillar un slasher De estos A ver que pasa Es que claro Si es probabilidad Es probabilidad A saber No Pero yo desde luego Por ahí no he visto Nada Por eso estoy muy ciego Que también es posible Y de vez en cuando Sobra enfrentamientos Juego cada media hora Una hora O no Y estos Que no me la meten Ni me la anda Bueno Bueno pues Lo voy a dejar Por aquí Porque yo creo Que estoy un poco Cerrado No es que tío Son monturas ¿No? Es que dice ¿Has visto por el mapa? No es que dice el próximo No es que pasa Lo voy a dejar Lo voy a dejar por aquí Que tengo Cositas que hacer Ya traeremos más Botje En el futuro Y poco más Nada más Nos vemos en el siguiente Chao Pues Aquí hay Queussy